¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás ya? Íbamos los dos, a la noches Se nos SammySe Corriamos Bueno, abriernen иц al maldito la ruedad we're rin Abriremos el dedo Carol Es amor Walter ¿Y a de continuar? Y la verde es la, que el bajo es todo la cáliz con Dios De allá Porque este fuego se murió Porque este bombardeo Sin la nación se murió Debo caer, debo caer, debo caer Por mi amor De aquí este fuego se murió Porque estoy yo, te la pico Y a veces me haces para poder y yo Te voy a dar este bueno para ganar Lo que pasó Algo que está, yo cada uno Y aún por olvidar la muralla Alguien me lloró, me dijo amor Haga te aclaro en el salón Me han querido separarnos hoy Abazame fuerte, ¿por qué no? Al final se, al final se soñó Después de sufrir en mis brazos Te voy a dar este bueno para ganar Como si el reino se murió Porque el reino se latió Y a veces me lloró, me dijo no Te voy a dar este bueno para ganar Y a veces me lloró, me dijo amor Como si el reino se murió Porque el reino se latió Y a veces me lloró, me dijo no Ya estoy yo, mi reino se mató Y a veces me lloró, me dijo no Y a veces me lloró, me dijo no La, la, la-la-la, la-la, la-la-la. La, la-la, la, la-la-la. ¡Saluda, presidente, regate tu họa, achieving vicepresidente! ¡Gracias! ¡Caluda, especial!